Esta semana en nuestro resumen de noticias del mundo, los tuits de Tron y sus inesperadas reacciones. Ellos querían que fuera y tuviera un combate de boxeo, yo dije, ¿qué pasó con la diplomacia? Las polémicas decisiones del presidente Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela. Ha llegado la hora de la recuperación económica y neces... Ataques y tragedias mundiales. Como homenaje a todos ellos vamos a decretar duelo nacional por tres días. Todo aquí lo cubrimos en CB24, el canal de Centroamérica. CC por Antarctica Films Argentina